Galponcito, dando vueltas como loco ¿A quién lo mato? Ahí va uno... Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, men Me dicen, me va uno, boludo Si, que yo no escuché, que Wallace Menos mal que te rode Wallace, si no te mato Me pasó rozándome Ahí va un Bambi, ¿quién es Agus? Si, ¿con Scorpion? No, no, te llevo corriendo ¿Quién se está cruzando de galpones? Yo, yo, a ver si encuentro el flaco No, vos no sos ese, Agus Yo estoy Bambi, de rojo Y boina, y boina No, yo era, me crucé, yo me crucé Este es Bambi, Bambi, Bambi Tú estás, tú estás aquí ya cerca, otra vez traidor, ¿verdad? No, 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 yo me alejé, yo me alejé Me crucé el edificio en frente No, eh, güey, güey, güey Perdón, soy yo, soy yo, men, sorry, sorry Chin... Con los dos No, no No, no... No, no No, no, no No, no, no Tiene marín verde. Ah, yo tengo un acoyote, eh. Ah, mirá. ¿Dónde está, dónde está? Lo vi, lo vi. No, no. Me disparan. Le pegué, le pegué. Ahí cayó, ahí cayó. Cayó. ¿Se disparó otro a vos? Dily, Dily, you. ¿Este, este? ¿Quién es? Ah, no, no, este en barco. Nooo... ¿Te mataron? No, se me trabó todo el fuego. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, amigo? ¿Dónde? En el camuflado. ¿En Gilly? En el camuflado, sí. Allá malo frente. No, se para. Ahí veo tu sangre. Veo los zombies correr hacia una dirección. Allá veo el tipo, allá veo el tipo. Por atrás, por atrás de los cosos. Se va, se va por el alambrado. ¿Hacia dónde? Saliéndole alambrado para el... Ah, te veo, te voy disparándole, te voy disparando. ¿Lo cruzó ya? Te dije, ella lo cruzó, lo estoy corriendo. Ahí le di. Ahí le di. La cabez, inconsciente quede. ¿Le di... Pascos? Sí, sí, lo pegaste. Joder. Quede inconsciente antes. Escucho. No, a mí también, inconsciente. Qué mentira, qué mentira. Lo veo, lo veo. Lo veo. Ya lo bajaron, boludo. No, me mataron. Me mataron. No llevo más a la fiesta, yo. Los zombies me mataron. ¿Alguien no puede creer eso? ¡Ajete! A la coja. ¡Ah! ¡Mendigos zombies, güey! Ya lo tumbé. Está muerto, está muerto. Traigo escopeta. Nada más necesito vendarme, man. Espérate. Traigo... Traigo... Tres, seis, ocho zombies, man. Necesito vendarme. Me imagino. Espera, ahí que estaba. No llegan, no. ¿Nos acercamos? Que el de... Marín quedó muerto. ¿O le están inconsciente? No traigo vendas, man. No traigo en el cadáver. Ah. Yo tengo también, pero estoy llegando. Estoy muy atorrada. Marcos. Se emboló Marcos, me parece. Ahí voy, man. Ahí voy. Estoy tratando de deshacerme a los zombies. HabANA. Nada más dime ahora sí, ¿dónde caíste, men? Sí, cerca de donde cayó Marcos, de los últimos disparos que escuchaste, antes de que yo le diga. Salió corriendo el tipo. Sí, pero ¿está sobre el cerco o no está sobre el cerco, men? Sí, no, no lo han nombrado, pero en los 30 metros, a la altura casi de la última carga. Deja ver si está muerto el otro que tumbamos, men. Claro, claro. Fíjense en central eléctrica de TC base, ¿dónde está usted? Está allá, no, ya casi todo. ¿Dónde? En Carpa. En Carpa. A ver, Fascora, sí te voy a buscar, lo maté, estaba vivo todavía, ¿eh? Estaba vivo, ¿viste? Está vivo, Fascora, o sea, va a pasar. Llego, va a pasar. Llego, estoy vivo, estoy vivo. Crucé la doble línea de cerco de... Bueno, bajó unos 30 metros o menos a la altura de la última carpa, llegando a la línea, ¿viste? A la altura de la última carpa. Llego como para radar, lleno como para radar. Ok, creo que ya se... Creo que ya se... Eh, por entrar, ya. Estoy todo de ropa hunting, mochila talón verde y un gorro, oa, un sombrero de vaquero negro. Vasco, necesitas darme... Ah, ya, te veo, te veo, está lleno de zombies. ¿Dónde está el cadáver? No, eso sí, le tiré dos escopitas. El tipo tiró uno así a los... a bote y me la puso a la cabeza. Vasco, lo tengo. Buenísimo. Ven, tienes todo ruin las vendas, ven, no tengo ruin yo. No puedo creer. Ahí está, espérate, ya, tengo una. No, me está dando todo... Todo arruinado, me lo está dando, man. Estoy acá en carpa, ¿dónde están? No, morí. No, ¿moriste? Estoy en carpa, ¿dónde están? Yo estoy acá, como si estuvieras bajando... Hola, hola. Como si estuvieras bajando hacia el sur de... ¿Cuál? Hacia el sur, man. Sí, 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 sí. Ay, bro, salmé. Te dejó todo ruin, man, no sirve nada, man. ¿Qué pasa, amigatudo? ¿Qué haces? Y tú, ¿dónde caíste, Marco? Ah, tres kilómetros. Hay nomás, de mi cuerpo hay nomás. Ah, ya, la saqué. Kilómetros, yo no hay kilómetros. No sé dónde están, man. Dale como si estuvieras bajando hacia el sur, man. Pasa el doble cableado de maya que hay, man. ¿Dónde está Gil y en las carpas del medio? Por ahí están los cuerpos, man. Doble clave, doble cableado. Doble muro de cable. A ver, este... A la cerca. A la cerca. Doble tejido, doble tejido. Sí, ya te tengo. Sí, sí, te tengo aquí. Tengo nada. Saltarle y dale a Pascua o al quien. Necesitemos. Ahí pasé el doble alambrado. Ok. Salgo, ¿eh? No, es a dispararme. Te voy a tratar de verte por... Corre sobre el doble alambrado. Lo único que te encargo, bueno. Voy para el doble alambrado. Los cargadores de acá. Sí, traías uno nomás, ¿no? Ah, te veo, ¿tú eres ese de atrás? ¿Dónde? Ah, no, 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 te veo. Es sobre las carpas del medio, man. ¿A qué altura? ¿A qué altura estás? Eh, la última carpa esa. Allá enfrente. Ese soy yo, ese soy yo. Tú eres ese sombrero. Para allá tenemos que ir. Sí, acá están los dos cuerpos. El de Fasco, el de Marco. El otro se desapareció en cuanto lo maté. No tiene que estar ahí. Aquí está uno. Este es Marco. Y Fasco está acá donde está la pila de zombis. Voy a ir a dootear al que estaba acá. A ver si traía algo. Yo estoy acá en el edificio del ladrillo. El ladrillo. Donde vos le disparabas. Sí, sí, ahí se querían meter los dos, pero... ¿Habrán metido alguno? No. Bueno, yo vi a uno nada más que el que le disparaba era el de sombrero vaquero. Como con una talon o... Mochila de excursionista morada. ¿Qué mami? Están acá abajo. Están por acá abajo. Están en el... Están por TEC, por TEC, por esa zona. Ah, aquí me lo encontré. Por TEC. Maté al de sombrero, maté al de sombrero. El otro, ¿lo vean? Le dije que me andaba buscando. ¿Estás cerca de mi casa, guayas eso? Sí, arriba, 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 arriba. Quiero jamón ahí. Nadie, la concha. Espérate, voy a donde... Lo maté, pero no lo voy a lutear. Voy por ti, man. Voy por ti. No, deja, deja, espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¿Qué tal yo puedo esperar? No, no, no. Hay uno dentro de TEC. Acá lo podemos desnicar, por favor. Voy por ti, man. Ya estoy acercándome a tu casa. Ok. Muerto, muerto los dos, muerto los dos. Estoy entrando, Fasco. Tú, Mauro. Ah, no, quedó... Voy abajo, eh. Voy abajo, man, voy a subir. Bueno, bueno. Ah, no, mirá, se me escapó uno, se me escapó uno, se me escapó uno. Ay, soy yo, soy yo, no, no, no. Espérame, deja y te inyecto la morfina. Sí. Caliente, ¿eh? No, 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 no me pidas. No, no me pidas mucho, man, entra. Vasco, otra gente. Ahí vamos, ahí vamos, Fasco. Deje y habilito aquí a este man y me lanzo para allá contigo. Ahí dispara. Ahí dispara el de TEC. No, no, no está metido adentro. Está en el segundo piso. Ok, abajo. Lado frente, lado norte. Se me vieron todos los zombies. ¿La estación de tren lo mataron? ¿La estación de tren no? Ah, no, se lo van a ver los zombies, era mejor. Vamos a TEC. ¿En dónde, en dónde está? En el segundo piso de TEC. Lo escucho, lo escucho que anda. Tengo miedo que me venga por atrás, no sé. Estamos atrás de TEC nosotros. Bueno, yo aquí sin mochila, casco verde y blanco. Acá tengo un paraca, un fiambre para lootear. Ahí te entran, ¿no? Looteaste al otro, Fasco. No, 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 yo al que mate arriba, no. ¿Dónde está? Pero espérate, primero hay que rescatar a este, es uno, man. Hay que ayudar a Fasco. Ah, lo veo, lo veo, va por atrás, va por atrás. ¿Lo van siguiendo? Sí, ese soy yo. Ah. Sí, ese soy yo. Necesito que me maten los zombies. Vente para atrás, vente para atrás. Les voy a disparar, ¿eh? Dale, dale, dale. Sigue disparar. Listo. Ahora sí, voy a agujar al que falta. Vamos, Fasco. Yo tengo una escopeta, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Segundo piso. Segundo piso. Sí, segundo piso. Lado norte, lado otro. No, man. Pégame, señor. ¿Te pegaste? Eh, le pego un tiro, sí, pero no, ya. Arrame el culo. Estaba esperando que se me pusiera. Cobrime, cobrime, cobrime. ¿Qué habitación? La que tiene vistas acá atrás. Está sangrando, está sangrando. Sí, sí, porque te pegaste. Ya salió, ya salió. Sí, acá lo tengo. Se metió a la... Están cerrados. Voy para atrás. Oh, listo. Muerto. No, quebrado, quebrado. Va acá inconsciente igual. Ojo, ojo. Va un zombie, va un zombie, sí, sí. Voy, voy, ahorita te lo quito, ahorita te lo quito. Estoy quebrado también, porque me rompí todo. ¿Está muerto o no? Está inconsciente. Ah, está muerto, ahí está muerto. Llego para atrás. Estoy quebrado, chicos. Los zombies, algunos que tenga silenciado. ¿Eso? Porque está chaste justo, ¿sino? ¿Me gusta que está fuera del edificio campeando agachado? No, sí. Ay, me tiran. Está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está ahí. Está arriba nosotros, arriba nosotros. Sí, 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 muerto. Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Mataron? No, 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 le disparó de arriba, men. Le disparó de arriba. ¿De arriba? En el edificio de tres pisos. Claro. No, en el altavio no está. Ah, yo sé, yo sé, yo sé. Ay, otra vez corre, bol. Ay. Me quebró las piernas, no me pude escapar, bol. ¿Te mató? Sí, 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 te vi, te vi como te... No lo voy a dejar mover. Ahí está, ahí está, adentro, ahí está, adentro. ¿Lo ves? Sí, vi una mochila roja. Vi una mochila roja. Bueno, arrullalo, dale. Edificio de tres pisos. Sí, ya estamos adentro nosotros, estamos adentro nosotros. Voy con una Scorpion. Está arriba, está arriba de todo, en el PLD, en donde te has salido de las chapas. Bueno, voy a dar tuyo, Wallace. Te está arrastrando. No lo voy a dejar que se mueva. Correa afuera, ¿quién corre afuera? ¿Sotros? No, yo, yo. Espero voy a correr. Oh, no, está disparando. Yo lo estoy tirando. Ok. ¿Ustedes lo vieron de dónde se tiró? Dice, yo lo vi, ahí está. Se tiró con unas pistolas presenciadas. Lo que pasa es que estamos tratando de ver. No, lo que pasa es que el lugar donde tiene vista a él. Escuchame, la única manera de subir ahí es con coso. Es con el arma guardada. Ahí nos caga. Baja, baja. Nos va a pegar nosotros, tío. No, no, no. Está estirado contra la pared, no le puedo dar porque está muy... Acá abajo, ¿quién viene? ¿Quién viene saliendo? Yo, 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 yo. El flaco está arriba del techo, no va a bajar ahí por acá. Cuidado, cuidado, no suban, no suban. No, no, es que el flaco ahí arriba nos mata la sucesión. Eh. Está en el edificio de tres pisos, yo estoy... Dame balas, alrededor, dame balas, dame balas. No, el malte está adentro, ahorita paso balas. La otra es que suban a un edificio un poco más alto y le piden. No, no, le subo el atambio por afuera, aguantame un segundo. ¿Quién anda corriendo atrás del edificio este? Nosotros. Ok. Ok, justo a mí me viene a matar. Ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde están, boludo? Yo estoy enfrente del edificio de tres pisos. En la fábrica de al lado estamos. Yo estoy adentro, yo estoy adentro. Espero que nadie me tire acá que estoy. ¿Las ve vos? ¿Las ve, Paco? Las veo, pero no las puedo agarrar. Bueno, es plinciale y agarrala. Es plinciale y agarrala. Escuchame, traidor. ¿Qué? Él está contra la paredcita que da hacia la costa, bien pegado, en el borde. No se puede parar por si no lo mato. Tampoco puede bajarse por la escalera, porque si no lo surto. Está cargando. No, eso fui yo. Tienen que subir a la escalera, men. No lo está acá, no lo veo acá. Arriba, arriba de todos. Traidores en el piso. Ah, cabrón. Acá me la ponen. No, no, es intacable de ahí. ¿Qué, papi? Sí, tenés un chorizo ahí en el... No, entonces hay que ir a otro edificio allá arriba, del otro, y listo. Sí, él está contra la paredcita. Yo no sé qué voy a moverme yo. No, no, quedate ahí, quedate ahí. Que él no se mueva, que él no se mueva. Yo estoy adentro por si quiere bajar la escalera también, eh. Ah, mierda, cachate acá. Te muéflame contra lo mío. Soy yo, soy yo, soy yo. Falta un Bambi de camisa beige que remita. Lo perdí, no sé dónde se metió. No subas conmigo, no subas. No subas conmigo. Porque nos va a limpiar acá los dos y él tiene vista acá nosotros. Yo me voy a defender, pero vos no. Mauro, ¿puedes venir al edificio donde estoy yo, man? Para que me cubras por si alguien quiere... ¿Quién sube la escalera de abajo? No, yo, 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 yo. Ah, de Indy Industrial. Uy, qué arriesgado es el que se subió ahí. Ustedes hagan fuego, cobertura. El tipo no deslogueó hasta ahí, yo no lo vi bajar. No, 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 yo estoy cuidando la escalera, man. No he bajado. Yo estoy dentro, man, abajo de la escalera. Si yo te veo, uno de rojo, ¿quién es? No, no, no. Yo. Agus, ok. Bueno, estaba arriba del techo el tipo. Te veo en la escalera, traidor. Está del lado de adentro, me parece. Está del lado de adentro. Ah, sí, pero mira, sí que te lo iba a poner. Tiene lámpara suelto de vía, Wallace. No, 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 tú no me ves a mí, tú no me ves a mí, yo sí te veo a ti. Entonces lo veo, lo veo, lo veo. No, dispárale, man. Contra la pared. Muerto, muerto, muerto. Voy para arriba. Bien, 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 bien. Qué grande el equipo este. Pero tenía el ámbar, el azul, por eso me confundí. No, yo no traigo, pues yo estoy bambi, man. Voy a subir a ver si no hay otro. Está muerto, está muerto, está muerto. Me pegué en la cabeza, está muerto. No, me disparen. ¿De dónde? Enfrente, de la piedra, de la piedra, de la piedra. Enfrente, enfrente a mí, enfrente a mí. No lo veo. ¿De las piedras que están en las vías? De la vía, de la vía, de ahí, de las vías, de la vía. Háblenos más o menos, estamos en el cruce de vía de tren y vialidad. Están corriendo, vamos. Están un poco más al sur, el tipo. Son dos, son dos más. ¿Están por autos ellos? No, han de nuevo auto. ¿Quién disparó eso? Yo disparé, disparé al tipo. Ahí los veo, ustedes dos. ¿Vos sos? ¿Vos sos de mochila azul y... Sí, sí, sí. Ojo, ojo, que cruzando el camino está el tipo. Ahí lo veo, el tipo. Ahí lo veo, el tipo, ahí lo veo. El tipo va en su dirección. Corre, corre. Sí, sí, sí. Corre por los... Tienen que ver. Ahí baja, ahí baja, ahí baja. Ahora lo tienen bien de frente. Ahí baja para acá. Le va a Fasco, le va a Fasco. ¿Lo ves? Ahí vemos el disparo. Yo no lo veo, pero si tienes tiro, dispara. Ayúdelo, Fasco. Lo quebré, lo quebré, me parece. No, no, no. ¿Trae banda azul, él, o qué? Aquí te bombero. Yo estoy completamente gris. No lo veo, no lo veo. Ahí dispara a él. Yo estoy en la pista. Yo estoy en la cosa. ¿Vos está? ¿Azul, Fasco? No, no. La gente está bombero improvisada, el tipo. Ese es el que me mató a mí. El azul es el que me mató a mí. Háblame algo. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estoy disparando yo? El azul es el que me mató a mí. ¿Está con blaze o con escopeta? Veo tus tíos, ¿se está tirado por ahí o qué? No, 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 se está moviendo. Se mueve, se mueve para el sur ahora. Y hacia el este. Mírame, Wallace, míreme a mí. Te veo, te veo. Mírame, seguime, seguime a mí. ¿Qué? Acá traemos al cabeza de Gilead, tres de nosotros. No, ese soy yo. Ah. Ese soy yo, Luquito. Acá adelante está, acá adelante está el tipo. ¿O son ustedes? Estos somos nosotros, ¿no es? Nosotros, somos nosotros. Listo, listo. Está adelante mío, adelante mío, adelante mío está. Estaba de acá adelante. Ojo, que acá estamos regalados. No paro de aparecer el sonido. Vení, vení, vos que está pelado. Vení, 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 vení. El tipo tiene que... Ojo, está por acá. Acá está, acá está, acá está, acá está. O se ve un a uno. No, no, no estoy ahí, no estoy ahí. Acá está, acá está, acá está, acá está. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Sí, 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 sí. Perdón. Listo, listo, listo. Nah, ¿quién me mató? ¿Eh? Inconsciente. Me mató. Llegá, cabeza de ghillie. Yo ni disparé, yo ni disparé. ¿Está vivo? Llegá, cabeza de ghillie. ¿Quién me la puso? Nadie, yo no te la puse. Yo no tengo más balas. Que apague el tipo, que apague el tipo, te pego. Y lo rellené de balas, el tipo. ¿Lo escucharon? ¿Cabeza de ghillie? Sí, sí, levántelo, levántelo. Te vendo, te vendo. El tipo ya ha dejado. Hay uno que está muerto. Yo vendo a Fasco, yo vendo a Fasco. Fíjense si le pueden sacar las cosas al otro cabeza a Ghillie que trae mi aca. No lo puedo vendar de aquí, men. Cúbreme, no me vayan a matar, men. No, no, no. Fíjense que tengo salida también. La única forma de te pueden pegar. No lo puedo vendar, men. No lo puedo vendar. ¿Por qué? Me dice nada más que... Cúbreme, cúbreme. Cúbreme. Ay, Dios. ¿Ese era el único que quedaba o quedaba otro? Hay otro yendo para atrás de ustedes. Por las vías. Por las vías. No lo veo, no lo veo. No le puedo pegar acá. Va para usted. Y para, y para. Sí, te vendo, te vendo. Tiene desbendo. Ahí abajo. Sí, lo veo. No lo veo, men. ¿Quién dispara? Está herido. Está muy herido. Decime si viene parado, Mauro. No, no, no. Está ahí donde están los chicos. Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto, no dispares. Ya estaba muerto, ya estaba muerto. No maté nada más al este. Donde está el cruce. Pará, pará, pará que voy a revivir a Facu. Lo maté. Bueno, ponemos una salina. Voy para allá, che. Mochila de montaña verde. ¿Te hago compresiones? No, no, ponemos una salina directamente. Voy a ver uno más de acá. ¿Quién tiene mochila azul, Marín? Eh, Aus. Te veo. Me ponemos una salina ahí directamente. Eh, Facu. Eh, fíjense si lo pueden sacar las cosas del cuerpo. Ahí es el cuerpo de Manu, Facu. Ya te puse a salir, Facu, eh. Por ahí, Mulder, el cabeza de Ili. Intente no sacar a la cadena de ese tipo. Poneme como tres. Ahí, ahí. Acá este flaco tenía una caja. ¿Quién es que está acá? ¿A dónde? ¿A dónde? Un flaco de los autos, boludo. ¿No es Facu? No, no. Tú vas a hacer un homogólico. Ah, bueno. Este chabón es homogólico, boludo. Un Facu. Sí, dije, voy para los autos. Qué pajero, qué, boludo. Estoy bien consciente, boludo. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? Hacemos de media hora diciendo que te en los autos. Oh, bueno. Por eso, por eso te dije, ¿no? Que no me... Que chequeé el nombre, que chequeé el nombre. Sí, sí, sí. Es el gatillo más... ...más rápido de Sudamérica, ¿eh? Mmm. No, no, pero en realidad me... La boca más grande de Argentina. También. Anda la concha de tu madre, bro. Voy igual. No sé. Ojo porque Gondia a veces... Ahí vino con mochila hunting, pero no sé si... No, no, yo no lo vi en mochila. No, está ahí, está ahí. Vamos a secuestrarlo, vamos a secuestrarlo. ¿Dónde está? Acá el móvil. ¡Ey, men! Escapó que es Wolf. Tráelo acá a la puerta de entrada. ¡Ey, men, surrender! ¡Come on! ¡No, no! ¡Ey, ey! ¡Guarda, boludo! ¡Guarda! ¡Pará! ¡Ey, men! ¡Surrender! ¡Surrender, amen! ¡Uy, men! ¿Qué tiran con un cañón, amigo? ¡Ey, amigo! ¡Está cagando tiro, boludo! ¿Quién me pegó? ¡Él, boludo! ¡Tiene una VMP! Sí, aquí me mató. ¡Rey, curame, curame! ¿Quién tiene casco de moto? ¿Nadie? ¡Más cubo! No, yo tengo casco de moto. ¿Quién está looteando ahí? ¿Quién está looteando? ¿Quién está looteando? ¿Me pueden curar? No, looteamos. Amigo, yo te estoy levantando. ¿Looteando dónde? ¡Pará! ¿Looteando dónde? ¡Ah! Cerca de auto rojo, por ahí. Nadie. Nosotros somos. A mí me mataron dentro de los Bondi de vuelta, boludo. ¿Quién no tengo otro? ¿Flaco? No sé, boludo. ¿Qué se va a ver? ¡Upa! ¿Qué eso? ¡Para que los parís! ¡Para que los parís! ¿Nadie te dijo que iba a ir? ¿Me dijo Wala o Fakub? ¿Yo qué dije? O Marco. Creo que Marco. Bueno, ahí y ahí. ¿Quién salió de Casa Verde? Es Fasco, Fasco. Pero no la que está frente a Bombero, la otra. Ah, ok. Esa no sé. No, no, no. Sí, sí, yo, yo, yo. Estoy haciendo quilombo con una P1 tampoco. Estoy haciendo quilombo con una P1 tampoco. ¿Ve cómo suena? Sacando el silenciador a la KM y empezó a ir. Como cuando tenías todos los tambores ahí. Tengo dos tambores ahora. Tengo dos tambores ahora. Lo he llevado. Tengo dos tambores. Y sin balas. ¿Sabes qué puedes hacer, hermano? Ponte a matar los zombies del pueblo para que cuando llegue gente vea... Ah, hay gente. Tocase once, hermano. Es lo que estoy haciendo. Tocase once, hermano. Tocase once, hermano. Cambié de mochila a la Marine verde. Uh, se me vienen todos los zombies. Uh. Eh, me... Un tiro. Me mataron. Inconsciente. No, estás boludo. No, no, no. Tienes que poner disparos de nuevo en la calle, oigo. Sí. Yo vengo aquí corriendo por la calle. ¿Se jugó hasta la Salina, Fasco? ¿Es yendo para el lado de Nubo o yendo para Severo? Hola, mi amigo. Marcos. Estás volviendo para Nubo. Tienes que ir a la derecha, mover, a la derecha, ir a la derecha ir a la derecha ir a la derecha Tienes que mover, hombre Tienes que mover, hombre Tienes que subir, ok, estén 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 Sé que no puedes ver, estén Ok, volvete Estoy lleno, así me cura, no? Ah, tienes una fractura, espérate, espérate un segundo Vamos a ponerle un poco de morfina en todo para que puedas ver No te muevas Espérate un minuto, hombre, vamos a fijarte ¿Qué pasó? Sigue, 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 como si fueras... No We're not gonna kill you if you cooperate I do something But If you lied to us that you don't have friends, we're gonna kill you Ah, creo que es ahí You are alone You are alone? Yes Ok Tell us when you can see, so we can ask you some questions and then we're gonna let you go It's because of the burlap sack We already took the burlap sack Just wait a minute Did you take the sack or not? Yes I can shut up, I can shut up I'm having one of basic chairs I'm going to enter, eh Turn a little bit to the right, to the right, to the right Right, a little bit more Start walking, start walking Walk, walk, to the left, to the left To the left, walk To the right, to the right, to the right Right, right, to your right Yeah, go, 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 go Yeah, go straight Kneel, kneel Minimo dos mas Put on your knees, that's right No, uno mas, uno mas Okay, man, what's your name? Tank Tank Okay, you're Tank, okay I'm gonna ask you again, are you alone? Where'd you, where'd you were going to go? I'm going to go to the barrow, Brad, and then to the right I left my rifle there, eh I came to the red house That was your plan, okay North-west North-west, and uh, you're looting? Yeah So, it's, it's It's kind of difficult It's kind of difficult to To hear you, man You have your, your mic is very low, man And uh I don't know how to fix it That depends, depends your life on that, man The other thing I can't believe, man Is that you're Writing alone, man That's kind of difficult to believe you That you are alone By the way, let me Let me introduce Us, all my crew, man I am the Mexican Hank, okay Well, you can type, but we need your voice, man We need your voice So we can be sure that you're not talking on the Tinspeak Oh, you're on Discord, okay Call me Tell me Tell me Tell me the name of Kim Wallace In the profile Okay, man Uh, well Well, Hank Wait, wait I am the one talking Please Okay We love music, man And since the apocalyptic And they see We haven't heard some music My iPod doesn't have batteries So we're going to need you To sing us a song Do you love music? Yes Okay We need you to sing us a love song The best love song You knew You know We need to hear that From your sweetest voice Okay I'll try my best Okay That depends your life on that So try your best I love you I love you Bro We're going to count to three And you have to start singing A love song So One Two Three Go Oh Se desconecto Pobrecito Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Por favor Y sigo Que era gay Te le gustaba Nah Hach 갖고 Yo le pedí Por favor Que me chope la piza Nada más